¿Por qué yo tendría que ser campeona olímpica si no quisiera serlo? Tal vez yo tenga las capacidades, los talentos y si entrenara suficiente desde niña, podría ser maratonista, no sé, campeona de gimnasia olímpica, pero tal vez yo no quise hacer eso. Y entonces lo mismo ocurre con la maternidad. Tal vez yo tenga una capacidad biológica para ejecutar el parto, para criar niños, a lo mejor incluso sería una gran madre. Pero si no quiero hacer eso en mi vida, ¿por qué tendría que hacerlo? Toda mujer que quiera tener hijos debería tenerlos. La gran pregunta es por qué una mujer que no quiera tener hijos debería tenerlos.